¡Hola, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El motivo de este video es porque se me pasó decirles acerca de un pequeño detalle. Para craftear vallas en la versión de Minecraft 1.8.1, es necesario hacerlo de la siguiente forma. Y depende de la madera que utilices, será el color que va a tener tu valla. Si quieres ver todas las demás novedades que tiene la nueva versión de Minecraft, te dejo el video en la descripción. Si el video te sirvió y te gustó, no dudes en ponerle pulgarcito arriba. Y si quieres estar al pendiente de todo el contenido de este canal, ¡suscríbete! ¡Es gratis! Se despide su amigo Epsilon. ¡Chao! ¡Suscríbete!